Los gobiernos de la Unión Europea han acordado prorrogar seis meses hasta el 15 de marzo las sanciones contra dirigentes y empresas rusas y ucranianas por socavar la Unidad, Soberanía e Integridad Territorial de Ucrania. Las sanciones afectan a un total de 150 dirigentes incluidos, la mayoría de los líderes de las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk y varios políticos y empresarios afines al presidente ruso Vladimir Putin. Por otro lado, Estados Unidos también ha impuesto sanciones adicionales a cinco empresas rusas por realizar supuestamente actividades que van en contra de la legislación estadounidense en materia de no proliferación en Irán, Corea del Norte y Siria. Ante ellas, el Ministerio de Exteriores ruso ha asegurado que tendrán respuestas y estas no serán necesariamente simétricas. Los diplomáticos calificaron la ampliación de las listas de sanciones de nuevo elemento en una serie de acciones inamistosas emprendidas por Estados Unidos y consideran que pueden afectar la estabilidad internacional y sin duda tendrán un efecto boomerang sobre los intereses de Estados Unidos.